Este mes de octubre se cumplen cuatro meses de la fuga de la cárcel La Joyita del israeli Chidajan, quien es buscado por el supuesto delito contra el patrimonio económico. Hoy en nuestro segmento Los Más Buscados también le presentamos el rostro de un ciudadano italiano que está en la lista de los diez más buscados a nivel internacional. Por este ciudadano italiano y por Chidajan se ofrecen recompensas. En el mes de agosto, el Ministerio de Gobierno y de Seguridad Pública rechazaron las afirmaciones que fueron publicadas por un diario de circulación nacional mediante las cuales se sugiere que existen altos funcionarios directivos del gobierno involucrados en la evasión del israelí Chidajan de la cárcel La Joyita. Se informó que se colabora con el Ministerio Público para las investigaciones. Por la fuga de este empresario extranjero están investigados tres unidades de la policía, así como el director, subdirector y un custodio. El israelí se fugó el 14 de junio del Centro Penitenciario La Joyita. Es requerido por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Las autoridades panameñas continúan los operativos y las acciones que permitan la captura de este israelí, por quien se ofrece una recompensa de 10 mil dólares. Mateo Messina de Naro es un mafioso siciliano considerado actualmente el más poderoso de Italia y Europa. Pertenece a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Está prófugo desde hace 25 años. Por este ciudadano italiano se ofrece una recompensa de 3 millones de dólares. En abril de este año se detuvieron a 22 personas de esa red criminal, pero no hubo rastro de Messina de Naro. Mediante operativos de inteligencia se ha descubierto cómo Messina de Naro se comunica y dirige las actividades mafiosas desde varios escondites mediante trozos de papel que van pasando de mano en mano para evitar ser ubicado por las autoridades a través de la tecnología de aparatos celulares. Si usted tiene información que ayude a capturar al israelí prófugo de la cárcel La Joyita, Chida Han, o del italiano Mateo Messina de Naro, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, comuníquese a los números de la Policía Nacional al 104-511-9339 o el número de la oficina de Interpol en Panamá de IJ-512-2222. Habrá reserva de la identidad del informante. Por la evasión del israelichi Dajan están bajo detención provisional un comisionado y un mayor de la Policía Nacional. En el próximo segmento, los más buscados, les presentaremos otros rostros de personas requeridas por la justicia nacional e internacional. Soy Linda Brand. ¡Gracias!